Oye mami, quédate conmigo, no tengas miedo, tú estás segura, yo no te dejaré Ay mami, quédate aquí, que quiero hacerte más sentir No tienes nada, no mi amor, tú estás segura conmigo Así es que tú vas a quedarte, conmigo tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte, conmigo tú vas a quedarte Así es que tú vas a quedarte, conmigo tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte, conmigo tú vas a quedarte El ele, 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 el ele Tú eres, tú eres, tú eres Quédate mamita, te la da el mambo, solo, solo siento siempre cantando Mami la camita, mami la camilla, te llamo en emergencia porque así tengo licencia Licencia para robarte un besito de tu boca, ponerte loca, siempre loca Cuando sientes que te toca tu corazón, tus sentimientos son Lo que me hiciste a picarte como una masarita Mami quédate, conmigo hasta el amanecer Mami déjame, tocar tu piel mojándote Ay mami quédate aquí, que quiero hacerte más sentir No pienses nada, no mi amor, tú estás segura conmigo Mami quédate aquí, que quiero hacerte más sentir No pienses nada, no mi amor, tú estás segura conmigo Así es que tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte Así es que tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte Conmigo tú vas a quedarte No mi amor No tengas miedo, no Yo no te dejaré Pase lo que pase Álmame Álmame, mírame y tócame Yo seré tu hombre Tú serás mi mujer Tú vas a quedarte Conmigo 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 Ay mami Quédate aquí Que quiero hacerte Más sentir No pienses nada No mi amor Tú estás segura Conmigo Así es que tú Quédate conmigo Tú vas a quédate conmigo Tú vas a quédate conmigo Así es que tú vas a quédate Conmigo tú vas a quédate Conmigo tú vas a quédate Conmigo tú vas a quédate Eléle Eléle Que no la he gab does Mashed Eléle Eléle Mambo Lele Ambo, mambo, mambo, mambo Yeah